Damas y caballeros, bienvenidos a Deidad de Singular Kitchen, un sitio donde llevamos la gastronomía a otro nivel. Muy buenas, hoy tenemos una receta de esas que utilizan técnicas de vanguardia, un bizcocho esponja o bizcocho sifón de frambuesa. ¡Aleo! He utilizado frambuesas, ya que es temporada y las puedo conseguir directamente del huerto, siempre que podáis utilizar productos ecológicos y de temporada, ya que su sabor es mucho más potente y el resultado suele ser mucho mejor. Si no tenéis puré de frambuesa, simplemente con meter frambuesas y batir en la batidora lo tendríamos, tendríamos nuestro puré, que ese mismo puré le podemos congelar perfectamente. Antes de comenzar con la receta, os voy a explicar un poco la técnica, de dónde viene y cómo se utiliza nuestro amigo Benzibol. Hace unos 20 años, Gerrán Adrià y su equipo de Bulli buscaban la manera de hacer las cosas más aéreas, más etéreas, menos pesadas a fin de cuentas, que cuando llegara el postre fuera un soplo de aire fresco y no algo pesado para el estómago. En ese momento, desarrollaron el sifón, un contenedor que sirve para meter una materia y un gas, convirtiendo esa materia en algo mucho más etéreo, mucho más aéreo. Hoy en día, el sifón es utilizado en todo tipo de espumas, ya sean frías, calientes, saladas, dulces, ya que este invento fue un gran salto en la gastronomía molecular. Nuestro nuevo amigo el sifón es un contenedor al cual le vamos a meter presión, y bastante presión, así que voy a daros primero unos mandatos a tener en cuenta para utilizar nuestro sifón de manera segura. Los mandatos del sifón El sifón y todas sus partes deben estar limpias, están perfectas, y sin rancuño, sin defectos. Si vemos un defecto en la rosca, en la junta, en la toma de aire, mejor no usarlo, ya que le vamos a meter mucha presión. Dos La junta que tenemos aquí debe estar bien colocada. La manera correcta de colocarla es simplemente ponerla, apretar bien para que introduzca en la rosca, y que no pille ninguna de las cándulas. Tres No se debe sobrecargar el sifón. Si en la receta nos dice una carga, será una carga. Lo normal para este sifón es una carga. Cuatro El sifón no se debe someter a altas temperaturas ni a fuego directo, por lo cual no se puede meter en una inducción ni meter al horno. Pero, si queremos hacer una espuma caliente, lo podemos hacer al baño marido. Cinco No se debe abrir el sifón una vez cargado, ya que el líquido o el batido que tiene ya tendrá gas. Si nosotros lo abrimos, le despresumizamos y podría estallar o sencillamente nos levantaremos. Ese será lo mejor que nos podría pasar. Sexta El batido de ingredientes que metamos en el sifón no debe tener grumos. No debe tener grumos, ya que puede obstruir nuestra salida e entrada del sifón. Séptima Las cargas Las cargas, una vez utilizadas, las debemos desechar. Es importante no manipularlas y, lo dicho, una vez usadas, las desechamos y ya está. Con estas recomendaciones, tenemos toda la seguridad para utilizar nuestro nuevo amigo el sifón en las cocinas. Una vez explicado el funcionamiento básico del sifón, meter un batido y un gas, y que ese gas sea aéreo, y las recomendaciones, volvemos con la receta. Lo primero, con unos vasos desechables que aguanten el calor. Es importante que aguanten el calor, ya que vamos a cocinar en ellos. Les vamos a hacer unos orificios en el fondo del vaso, para que circule bien el aire cuando estemos cocinando con ellos. Así que, tomamos una tijera y, más o menos, cada 120 grados, le hacemos una marquita. En un bol vacío, mezclamos 30 gramos de azúcar al bol. 35 gramos de puré de frambuesa al bol. Y, 120 gramos de huevo. En mi caso, son dos. Uno. Y dos. Con una varilla, integramos bien, hasta que quede totalmente homogéneo. Una vez integrado todo totalmente, sobre ese bol, tamizamos 30 gramos de harina. Lo echamos al colador, y tamizamos, para que quede fino, lo más fino posible. Mezclamos todo bien. El batir estos ingredientes es la parte fundamental para que esta técnica salga bien. Añadimos la mezcla, poco a poco, no tenemos prisa. Ya tenemos todo el batido colocado en nuestro chifón. Ahora llenamos, más o menos, por aquí, muy poquito. La que esta es una mezcla muy, muy aérea. ¿Vale? Verificamos la goma, y cerramos el chifón. Una vez cerrado el chifón, procedemos a cargarlo. Cogemos una carga de óxido nitroso, y con el chifón hacia arriba, para que el batido quede hacia abajo, y el ras penetre por el batido, no vaya directamente al huevo que tiene, y pon boca abajo. Cargala en el aplicador, y roscamos, hasta que veamos que la bombona se vacía. Y agitamos un par de veces. Y quitamos la carga. Ya tendríamos una carga metida. Como hemos dicho, las bailas directamente a desechar. Esta es de las pocas elaboraciones que lleva dos cargas, ya que le hemos metido muy poco batido, y queremos que tenga muchísimo aire. Así que, vamos a hacer lo mismo una segunda vez. Ya tendríamos nuestro batido cargado. Así que, un par de meninos fuertes, que se integre todo bien. Y lo vamos a dejar reposar, tumbado en la nevera, unos 20 minutos. Nuestra mezcla, ya ha reposado unos 25 minutos. Así que, le ponemos la boquilla de decoración. Vuelta. Unos meleos. Y al vaso. Los vasos que hemos perforado al principio, del batido. El sipón se agarra así, ¿vale? Siempre boca abajo. Para facilitar la salida del líquido. O del batido, en este caso. Llenamos el vaso. Hasta la mitad, más o menos. Hasta la mitad. Una vez hecho esto, nos lo llevamos al microondas, 20 segundos. La máxima potencia. Una vez terminado el proceso de horneado del microondas, los dejamos reposar boca abajo. Nos han salido 5. Como veis, en este, que es transparente, lo hemos llenado por la mitad, y ha doblado su tamaño. Así que, nos saldrá un bizcocho muy esponjoso. Los dejamos enfriar a temperatura ambiente, y ya tendremos listos nuestros bizcochos sifón de frambuesa. Algo muy importante, una vez terminado, es la limpieza del sifón. Ya sabéis que no queremos dejar ningún grumo ni ningún resto de nada, para no tener problemas con el sifón. Lo primero, descargar el sifón en la fregadera. Descargarle bien por si queda algo, le pegamos unos meneos, apretando, que salga todo lo que tiene. Una vez desplegumizado, ya le podemos abrir, y tenemos que limpiar bien el contenedor, limpiar bien la junta, la boquilla, y limpiar bien el expulsor. El expulsor, como veis, va a rosca. Esta parte a rosca, y lo de abajo tirando. Y ahí tiene un muelle. Todos los agujeritos tienen que quedar bien limpios. Estas partes las podemos meter a lavavajillas, lo cual nos facilita mucho su limpieza. Ha pasado una hora y ya tendremos nuestros bizcochos perfectos para consumir, ya está la temperatura bien. Con un cuchillo simplemente, raspamos un poco la pared, y sale nuestra maravilla de bizcocho. Y va por ustedes. Un bizcocho súper suave. Le da un toquecillo a frambuesas, pero es súper suave. En boca parece más que tenemos aire, en vez de cualquier alimento. Y hasta aquí el vídeo de hoy. La semana que viene volveremos con otra receta donde pondremos a punto la gastronomía.